Me parece que lo más conveniente ahora, la verdad, es antes de hacer el número como lo hacemos nosotros a la manera del Caribe, pues hacerlo de una forma más o menos original, ¿no? Así que Lencho, que también es cantante. Es una forma muy informal, por supuesto. No, bueno, pero de puesta, músico y loco, todos tenemos un poco ese... Efectivamente. Así que vamos a hacer Todos Vuelven bien rapidito con la chapita. Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón donde vivieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del silencio ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven al rincón donde vivieron Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado Su aroma de ayer Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido Del atardecer Nos dice su voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel Que santo el amor de la tierra Que triste la ausencia Que deja el ayer Que santo el amor de la tierra Que triste la ausencia Que deja el ayer ¡Yay! Aplausos G